Evangelio de hoy, jueves 22 de febrero, la Cátedra de San Pedro. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valora. Muy buenos días en este jueves, celebrando la Cátedra de San Pedro. Como el Señor encomienda a Pedro esa tarea de edificar, guiar la Iglesia de Dios, nosotros escuchamos dos partes, son dos partes del Evangelio. La primera es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la gente va opinando, vosotros imagináis, podemos hacer una encuesta entre vuestros familiares, entre vuestra gente. ¿Qué dicen ellos que es Jesucristo? Pero lo importante es que Jesucristo nos vuelve a preguntar a nosotros, ¿vale? Eso es lo que ha dicho la gente, uno que Juan, otro que Elía, otro que un gran profeta. Pero, ¿y vosotros? Para cada uno de nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? Y ahí es donde la segunda parte del Evangelio de hoy es Pedro el que toma la palabra y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador. Y el Señor le dice, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, es mi Padre, es el Espíritu. Y por eso, Pedro, a pesar de todo lo cabezón que eres, a pesar de que me vas a negar, a pesar de tantas cosas, yo confío en ti esta iglesia y lo que haces aquí quedará atado en el cielo, lo que desates aquí quedará desatado. Y tú vas a ser el que vas a construir, vas a dar sentido, vas a guiar esta iglesia. Por eso, hoy tenemos que pedir mucho por el Santo Padre, por el Papa, porque él es el que está encomendado, es el Vicario de Cristo, el que está encomendado por el Señor a guiar y a confirmarnos en la fe, para que realmente se deje iluminar por este Espíritu Santo, para que la iglesia nunca se separe de este Jesús, que es nuestro verdadero Mesías. Buen día en el Señor.